¡Vista! Me entiende al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ay, no, man, dame un minuto Contigo disfruto, se vuelve y me deja gruto Si me das la mente, ejecuto Si tú eres la jefa, me recluto Esa es la cura Caliente que el tiempo es trans Curro Me entiende al borde de la piel Que el que hay en el oído me susurra Aun si venga tu sola Venga más cara, combina con la blusa Me meto en mi mente como una intrusa Yo no digo que lo haga y no se relusa No me pasa Yo me llevo en la nava si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo te lo sabe lo que tú das No me sorprendió la gasta Ves que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me entiende al borde de la locura Sube la adrenalina Tú, sube la adrenalina Tú, sube la adrenalina Tú, sube la adrenalina La 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 y la 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 la.A! Gracias por ver el video.